Juntos en casa, quiero verlo Solo denme a la mujer No lo hagas Un momento, no me gusta esto Cállate o te marco, no hables Ya es toda tuya Ahora explícame por qué no deberíamos volarlos en mil pedazos ¿Qué es lo que hiciste? Todo lo que debía ser SimCity, hoy a las 8 por Next TV Tienes que verlo Este verano, dales lo mejor Dales los nuevos de Tuchín y Don Vitorio Revuelve los dos primeros minutos Espera y disfruta Don Vitorio, el placer de dar lo mejor Las culturas del Perú son sorprendentes Conócelas con el nuevo coleccionable Culturas Antiguas del Perú Que te trae tu diario El Popular Son 71 láminas recortables para las tareas del cole Desde Caral y los primeros pobladores Hasta el Imperio Inca Pide tu coleccionador a solo 2 soles Y junta tus láminas gratis Todos los días Desde este lunes 10 de abril Con tu diario El Popular También podrás completar todos los domingos Tu megapóster con la línea del tiempo Además, pon a prueba tus conocimientos Con la trivia de culturas antiguas Y gana grandes premios El Popular El Popular Un disparito de tu deario El Popular Y en la trivia de culturas antiguas Y en la trivia de culturas antiguas Y en la trivia de culturas antiguas No usar acondicionador puede dejar el cabello con frizz luego del primer día, haciéndolo difícil de manejar Los acondicionadores Dove nutren tu cabello dejándolo más saludable, fuerte y lindo día tras día Usa Dove En una torre de control no hay espacio para debilidades Cuando el dolor es fuerte, elige Panadol Forte Que combate cinco tipos de dolores fuertes Migraña, dolor de cabeza, dental, menstrual y de espalda Panadol Forte Cuando el dolor fuerte se va, la vida toma su lugar 3M Keratin presenta un innovador tratamiento que controla el frizz hasta por siete días Lava con 3M, aplica la loción y actívala en el día uno Y disfruta de un cabello más liso con frizz controlado toda la semana Prueba 3M Keratin, resultados de salón en tus manos Next TV, tienes que verlo Con el desodorante Nivea aclarado natural, muestra tus axilas con confianza Te brinda tres beneficios Ayuda a recuperar el tono natural Disminuye manchas Y regenera tu piel Cuarenta y ocho horas de protección y el cuidado que necesitas El cuidado y la protección de los desodorantes Nivea Ahora también es achet Ripley Home presenta colección Otoño-Invierno 2017 Set de sabanas algodón 300 silo satén Desde 79 soles 90 Edredón estampado de plaza y media a solo 99 soles Encuentra mucho más en ripley.com No usar acondicionador puede dejar el cabello con frizz luego del primer día Haciéndolo difícil de manejar Los acondicionadores Dove nutren tu cabello dejándolo más saludable, fuerte y lindo día tras día Usa Dove Tus axilas tienen manchas oscuras La depilación lastima tu piel generando manchas Prueba Dove Thermoaclaran El único antitranspirante con un cuarto de crema humectante y caléndula Que aclara y previene las manchas en las axilas Dove Thermoaclaran Aclara tus axilas previniendo futuras manchas Las culturas del Perú son sorprendentes Conócelas con el nuevo coleccionable Culturas antiguas del Perú Que te trae tu diario El Popular Son 71 láminas recortables para las tareas del cole Desde Caral y los primeros pobladores Hasta el Imperio Inca Pide tu coleccionador a solo 2 soles Y junta tus láminas gratis Todos los días desde este lunes 10 de abril Con tu diario El Popular También podrás completar todos los domingos Tu megapóster con la línea del tiempo Además pon a prueba tus conocimientos Con la trivia de culturas antiguas Y gana grandes premios Bienvenidos todos a Next TV Por supuesto aquí a la ley de la calle De lunes a viernes Periodismo urbano Periodismo de calle a la vena A las 10 de la noche Sin filtro a la yobular Como tú lo estás esperando La ley de la calle Este es un programa limpio Con muchachos muy talentosos De lunes a viernes a las 10 de la noche Por Next TV Tienes que verlo Para los peloteros Para los amantes de los sportes En sus distintas disciplinas Les tenemos algo preparado Alejandro Bernal Mauricio Cortés Y Johanna Boloña Piede el campo Con toda la información deportiva Que ustedes realmente necesitan Next Sport Sport elegante Next Sport La síntesis Programas pensados Para ti Next TV Tienes que verlo Querías emoción Rivalidad Entrega y coraje De lunes a viernes A las 12 de la tarde Revive el primer Y mejor programa De competencia del Perú Combate Por Next TV Tienes que verlo La farándula ya lo sabe No, ya está viniendo Y obviamente van a estar juntos todos Y le he dicho que vaya comprando cachita Todos lo comentan Ay, no me digas que no pude estar ahí Una sorpresa de este tamaño está bien Van a ver lo que son yo de verdad El momento ya llegó Muchos taparon la boca y muchos se callaron Totalmente Sí ¿A que le cae el guante? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es? No, bueno, no lo sé No sé qué iré al resto De lunes a viernes a las 7 Fama TV Por Next TV Tienes que verlo Súbele, súbele, hoy es lunes Con el empate No me importa lo que vaya a pasar Mame Mame Querías emoción Rivalidad Entrega y coraje De lunes a viernes a las 12 de la tarde Revive el primer y mejor programa de competencia del Perú Combate Por Next TV Por Next TV Tienes que verlo Este verano tal es lo mejor Tales los nuevos Fetuchín y Don Vitorio Revuelve los dos primeros minutos Espera y disfruta Don Vitorio El placer de dar lo mejor Las culturas del Perú son sorprendentes Conócelas con el nuevo coleccionable Culturas Antiguas del Perú Que te trae tu diario El Popular Son 71 láminas recortables para las tareas del cole Desde Caral y los primeros pobladores Hasta el Imperio Inca Pide tu coleccionador a solo 2 soles Y junta tus láminas gratis Todos los días desde este lunes 10 de abril Con tu diario El Popular También podrás completar todos los domingos Tu megapóster con la línea del tiempo Además pon a prueba tus conocimientos Con la trivia de culturas antiguas Y gana grandes premios El Popular Cualquiera sabe qué hacer detrás del volante Pero tú sabes exactamente qué hacer sentado a un costado Tú tienes lo tuyo Trabájalo con Axe You La nueva fragancia de Axe No usar acondicionador puede dejar el cabello con frizz luego del primer día Haciéndolo difícil de manejar Los acondicionadores Dove nutren tu cabello dejándolo más saludable, fuerte y lindo día tras día Usa Dove Esto es Next TV El nuevo integrante del grupo ATV Tú también puedes ser parte de esta nueva y gran familia Envíanos tus videos, fotos, denuncias y sea un reportero más Únete a Next TV Que tu voz será escuchada Next TV Por esta señal Claro TV Canal 13 Movistar TV Canal 13 DirecTV Canal 198 Y por la señal digital terrestre Canal 13 Next TV Tienes que verlo Next TV Tienes que verlo Con el desodorante Nivea Aclarado Natural Muestra tus axilas con confianza Te brinda tres beneficios Ayuda a recuperar el tono natural Disminuye manchas Y regenera tu piel 48 horas de protección Y el cuidado que necesitas El cuidado y la protección de los desodorantes Nivea Ahora también en Sachet Ripley Home presenta colección otoño-invierno 2017 Comedor de diario con 4 sillas a solo 799 soles Set de vajilla candy de 16 piezas a solo 99 soles Encuentra mucho más en Ripley.com 3M Keratin presenta un innovador tratamiento que controla el Pris hasta por 7 días Lava con 3M, aplica la loción y activala en el día 1 Y disfruta de un cabello más gris o con Pris controlado toda la semana Prueba 3M Keratin, resultados de salón en tus manos Invitamos a mujeres a realizar un misterioso tratamiento de belleza ¿Pero qué usamos para dejar su piel más suave, tersa y radiante? Solo Toff contiene un cuarto de crema humectante Doff, tu tratamiento de belleza diario para una piel radiante Nuevo Toff revitalizante con aroma a mandarina y gardenia Despierta tus sentidos Las culturas del Perú son sorprendentes Conócelas con el nuevo coleccionable Culturas Antiguas del Perú Que te trae tu diario El Popular Son 71 láminas recortables para las tareas del cole Desde Caral y los primeros pobladores Hasta el Imperio Inca Pide tu coleccionador a solo 2 soles Y junta tus láminas gratis Todos los días desde este lunes 10 de abril Con tu diario El Popular También podrás completar todos los domingos Tu megapóster con la línea del tiempo Además, pon a prueba tus conocimientos Con la trivia de culturas antiguas Y gana grandes premios El Popular Ripley Home presenta colección otoño-invierno 2017 Futón nórdico 999 soles Lámpara de pie halógena a solo 299 soles Encuentra mucho más en Ripley.com Solo denme a la mujer No lo hagas Un momento, no me gusta esto Cállate o te mato, no hables Ya es toda tuya Ahora explícame por qué no deberíamos volarlos en mil pedazos ¿Qué es lo que hiciste? Todo lo que debí hacer Sin City Hoy a las 8 por Next TV Tienes que verlo Para los peloteros Para los amantes de los deportes en sus distintas disciplinas Les tenemos algo preparado Alejandro Bernal Mauricio Cortés Y Joana Boloña Pieden campo con toda la información deportiva Que ustedes realmente necesitan Next Sport Sport elegante Next Sport La síntesis Programas pensados para ti Next TV Tienes que verlo La farándula ya lo sabe No, ya está viniendo Y obviamente van a estar juntos todos Y le he dicho que vaya comprando cachita Todos lo comentan Ay, no me digas que no pude estar ahí Una sorpresa de este tamaño está bien Van a ver lo que es un show de verdad El momento ya llegó Muchos taparon la boca Que muchos se callaron Totalmente Sí ¿A que le cae el guante? ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es? Bueno, no lo sé No sé qué iré el resto De lunes a viernes a las 7 Fama TV Por Next TV Tienes que verlo Bienvenidos todos a Next TV Por supuesto aquí a la ley de la calle De lunes a viernes Periodismo urbano Periodismo de calle A la vena A las 10 de la noche Sin filtro a la yobular Como tú lo estás esperando La ley de la calle Este es un programa limpio Con muchachos muy talentosos De lunes a viernes A las 10 de la noche Por Next TV Tienes que verlo Ya estamos juntos en casa